palabras que son luz reflexión del evangelio del día bienvenidos les sean un cordial salud hoy nos encontramos en el segundo día de los retiros espirituales del prediterio de granada 26 de julio martes y nos encontramos celebrando la fiesta de santos joaquín ya que son los padres de la santísima virgen maría y el evangelio en esta celebración nos invita a algo muy concreto y es sentirnos dichosos porque nuestros ojos ven y han oído lo que otros no oye sentirnos dichosos porque hemos tenido la oportunidad de conocer a jesús como el mesías dichosos de sentirnos la oportunidad de conocer la fe la oportunidad de conocer la voluntad de dios y muchas personas desearon hacer eso y desean hacer eso pero ese no lo logra aquí hay algo que tener en cuenta que la revelación de dios no se da por méritos sino la revelación de dios sea cuando un corazón está abierto a escuchar la voz de dios por eso es tan importante este camino de la oración y de la espiritualidad porque quien conoce a dios más no es el que más estudia sino el que más ahora el corazón para que dios se vaya dando a conocer y esos son los dichos esos son los que abren ese corazón a dios escuchan la voz de dios hacen la voluntad de dios y sienten la dicha muchos como dirían otra parte del evangelio otros viendo no ven y oyendo no oye pero aquellos que abren su corazón a través de la oración y abren corazón a dios están oyendo y están viendo que es lo que dios quiere como dios se va dando a conocer y como dios nos invita a hacer su voluntad entonces así queridos hermanos y hermanas les dejamos esa invitación ahora en su corazón para escuchar la voz de dios y bueno pedirles que sigan orando en este segundo día de los retiros espirituales del clero diosesano de granada dios les bendiga un excelente día para ustedes